¡Viva San Pérez de Garandas! ¡Viva San Pérez de Garandas! Hace dos años fui maja mayor y fue la mayor experiencia de mi vida aquí en el pueblo. Me sentí súper orgullosa de mi pueblo y de las compañeras que tenía. Y este año es como más íntimo, más privado y bueno, he sacado un poquito mi corazón y lo que recuerdo de San Pérez y de todo lo que he vivido en estas calles, que ha sido mucho. ¡Viva San Pérez de Garandas! Pues para mí un gran orgullo porque siempre he venido a este pueblo y me encanta. Me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión porque, no sé, es un pueblo en el que siempre me siento a gusto y muy acogida y representarlo, pues genial. Pues un orgullo porque representamos a nuestros pueblos, a nuestras raíces y pues para nosotras es un orgullo eso. Y lo llevamos esperando mucho tiempo y nos hace mucha ilusión. Siempre estamos muy en pandilla, con las peñas, hacemos rondas... Nos da igual la edad, nos juntamos desde más pequeños a más mayores y lo que trata es de disfrutar las fiestas y ya está. Si tuvieras. ¡Guau, que son las mejores del mundo! Que vengan el primer día de fiestas que es la clave. Es que aquí eres de la familia, eres uno más y vas a la charanga, pues a la charanga, al chupinazo, al chupinazo, a las carrozas, pues sales. Sale gente con nosotros que no es del pueblo, que son de pueblos vecinos como Oíjar, Albalate y uno más. Amigos también, luego que vienen, de parte de personas y la verdad es que está muy guay. Nos lo pasamos súper bien, el primer día es el mejor, la verdad, con el chupinazo, las carrozas y después la disco móvil, pero que os recomendamos venir a todos porque es el mejor que uno. Y seréis uno más. ¡Gracias! 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 Bueno, pues creo que como un año más, pues con mucha ilusión y bueno, en este caso pues con ganar de que todo transcurra con la gran normalidad y un ambiente pues fiestero. Las fiestas es el momento en el que me reencuentro con todas mis amigas, con todos mis amigos, con mi familia, es el momento en el que vuelvo a ser niña y yo creo que ese recuerdo y esa sensación es lo que nos mantiene vivos y lo que nos hace que volvamos a Sanper siempre. Bueno, con el tema del programa, pues bueno, como hay actividades para todos públicos, tanto pequeños para mayores, todos los actos son importantes, hay que contar sobre todo que en este caso pues contamos con el apoyo y la participación de vecinos, tenemos asociaciones que colaboran y tanto peñistas y bueno, todos los actos hay que destacar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!